Hace varios años desde chica que yo escribo, pero después por diferentes razones fui dejando, porque con el trabajo, la familia, la crianza de las chicas, y después el año pasado surgió de nuevo este interés por la escritura. A mí me gusta escribir al amor, por eso me pone, me han bautizado la poeta del amor. Y me han preguntado por qué escribo al amor, porque amor es una palabra que lo encierra todo, no es solamente el amor de pareja, el amor de madre, de hijo, de amigos, de hermanos, todo. La palabra amor es lo que mueve todo, todo el universo. Una señora de apellido Pignataro, de San Francisco, me conoció a través de Facebook, nos hicimos muy amigas, ella formó un grupo que se llama Poesías, que ya hay varios integrantes en ese grupo, y la invita a la señora de Estopani, Lilian Estopani. Y esta señora leyó varias poesías mías, le gustaron, y después de ahí se forma, a partir de varias reuniones que hacemos mensualmente en San Francisco, surgió un grupo nuevo que se llama Adamar, que es la mejor palabra de la literatura. Digamos, tres palabras en una, dama, dar y amar. Surgió que esta señora quiso que me conozcan, el año pasado ella hizo el cierre del café literario, y me invitó ante escritores que estaban ahí presentes, y comentó que algún día yo iba a estar ahí con ellos. Y este año, cuando comenzamos las reuniones, así fue, quiso que la gente me conociera. Entonces ella organizó en la Casa de Gobierno, que tiene sede en San Francisco, mi presentación, y que la realicé el viernes pasado. Muy bien recibida estuve, gustó, dicen que son muy... llegan mucho mis poesías, que yo no lo pensaba eso, porque son poesías muy cortas, pero dicen que tienen mucho contenido. Al principio, como tenía varias poesías escritas, yo no me animaba a publicarlas en feo. Y por esta señora de Pignataro, que me fue incentivando, bueno, en el mes de agosto presenté una, vi que tuvo mucha aceptación, me animé a la segunda, y la señora quería que yo publicara todos los días. Digo, no, voy a cansar a la gente. Empecé cada 15 días, después una vez a la semana, y ahora es casi todos los días. Cuando tengo tiempo de escribir, después publico. ¿Qué es Mercedes, vivencias en poesía? Bueno, es una página donde están guardadas todas mis poesías. Se me ocurrió abrir esa página para que estuvieran todas las poesías juntas. Bueno, estoy muy en contacto con escritores de Centroamérica, de España también, de Sevilla, de las Islas Canarias, de Guatemala, Salvador, de Honduras, de México, varios amigos mexicanos tengo que escriben, tantos hombres como mujeres. Aparte, tenemos un contacto casi diario en privado con esta gente. Me han invitado, una de la radio es una radio mexicana, se llama Radio Andina. Y después tengo otra radio de España, de Sevilla, que la señora que la conduce es Milagro Río Benítez, una gran escritora, se llama El Vuelo del Fénix. Y todas las semanas, ellos cuando van a leer mis poesías, me lo comunican. Es un trabajo lo que estoy haciendo realmente, Mariana, porque busco en distintas páginas, me he conectado con otros escritores, donde buscan, me van diciendo, y entonces voy buscando la figura que esté acorde a la poesía. Tengo varios grupos de poesía donde voy publicando, que son grupos cerrados. Ellos te van conociendo y te van invitando. Tengo como 10, 12 grupos, ya me superan. No llego más. Para mis hijas, no sabían ellas que yo lo iba a hacer esto, así que es para ella y mis nietos. Retoños. Sobre los pilares de un inmenso amor, construí mi vida de retoños coronada. Cuánta felicidad cuando una a una a mi vida llegaron. Las vi crecer, llorar, amar. Pero un día, por distintos rumbos, forjando sus destinos, de mi lado volaron. Cada una selló mi existencia de distinta manera. Pero hay algo que nos iguala, muy sublime. Ser mujer, ser madres. Ellas me regalaron hermosos soles que alumbran mi vida, donde siempre recibí bendiciones y alegrías, más que sin sabores. Hoy, casi ya en el ocaso de mi existir, solo digo gracias.